Entré a la recámara y usted estaba ardiendo en calentura. Le hablé a su doctor y conseguí una ambulancia. Le acompañé hasta aquí. Híjole, es que me preocupé mucho, señorita Ophelia. ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo estás tratado? Me lo fijaron, señorita. ¿Nana? Ay, ya estaba hablando, pero dice que está pagado o fuera del área de servicio. ¿Por qué no le hablas, Armando? A lo mejor él sabe dónde está. Ah, órale, órale. ¿Nunca de teléfono? Cinco, tres, cero, ocho. Dime la verdad. ¿Qué clase de negocios puedes tener tú con un tipo que vende el tacho? Mejor dime tú, señorita. ¿Por qué te quedaste anoche acá? Ay, no le cambies el tema, mi amor. ¿Cuánto es el tema? Soy con esto. Está saliendo con el tacho. ¿Estás dando un teléfono? Bueno. Hola. Hola. Habla, Mayeli. La cocinera de la familia de la O. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Usted sabe conmigo, caricato de señorita Jimena? Sí, sí, aquí está conmigo. Sí, espérame, te lo paso. ¿Qué? Mayeli. ¿No ha criado? ¿Qué quieres? No sé. ¿Qué le pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mire, señorita Jimena. La señorita Celia se puso bien mal. Está aquí conmigo, en el hospital del bosque. ¿Qué le pasó? ¿Se tiene? ¿Cómo está? No sé mejoradita. Pero el doctor ya tiene aquí una observación. Por favor, ya. La señorita Jimena ya viene para acá. Gracias, Mayeli. May, ¿por qué? Sí, amor. Para la medicina. ¿Qué le pasa? Bien, pero venía gracias, mi amor. ¿Qué le pasa? Bien. Sí, todo. Bueno, nadie me hizo todo. Si yo es buena que se dio cuenta de que yo estaba mal. Me immediateó todas las ambulancias. Me estaba aquí consteño acá. Bueno. Gracias, Mayeli, ¿parece que pueda ir a un día? Sí, sí, con permiso. Gracias, Mayeli. Se conozco. No tienes nada que agradecer, no. Esa es mi vida. Gracias, Mayeli. Bueno, no me extrañas. Es tan fácil enamorarse de ti. Mira, la verdad es que no lo sé, no sé, no sé, qué verdad. Pero, no sé, no es muy difícil sabiendo que está enamorada de mí.